Desde luego es un vehículo que para nosotros es fundamental, la gama completa. Es fundamental para conseguir esos objetivos tan ambiciosos que nos hemos marcado para este año 2021, de alcanzar una cuota de mercado del 5,6%, que son unas 55.000 unidades. Ya en el 2020 la gama Kona fue nuestro modelo más vendido con más de 14.000 unidades y confiamos para este 2021, con todas las novedades que conlleva la nueva gama, tanto en las versiones de combustión como en las versiones eléctricas, conseguir o superar esas cifras de los 14.000 unidades y que siga siendo, junto con el Tucson, uno de los pilares fundamentales para nuestra marca, para nuestro crecimiento y para conseguir esos objetivos que nos hemos marcado. Desde luego la estética frontal, tanto en la versión eléctrica que estamos mostrando a los oyentes como en las versiones de combustión, son cambios importantes con nuevos diseños de parrilla, nuevos diseños de ópticas, el capó alargado dándole un aire más deportivo al vehículo, con nueva ubicación para el logo, nuevas tomas de aire, como digo, nuevas ópticas. En general, en el frontal, es un vehículo totalmente diferenciador de la gama anterior Kona. Los planes de inversión del grupo Hyundai a nivel mundial son cerca de 45.000 millones en lo que es I más D más futuras tecnologías. De esos 45.000 millones, más de 17.000 millones exclusivamente para vehículos electrificados, vehículos autónomos, pila de combustible, etcétera, lo que denota el gran esfuerzo que tiene Hyundai para seguir liderando, como está liderando ahora mismo la ecomovilidad. No en vano es la única marca con las cinco tecnologías eléctricas disponibles en el mercado. Y desde luego, nuestro futuro es absolutamente limpio y absolutamente emocional con todo lo que está por venir de aquí a, como bien dices, ese 2025, ese 2030. Hyundai presentó el año pasado, en el Salón de Frankfurt, una plataforma llamada EGMP, que es una plataforma modular adaptable a cada segmento. Dependiendo del segmento al que vaya el modelo, la plataforma se hace más grande o más pequeña, se incorporan las baterías necesarias para ese segmento. El primer modelo que van a hacer de esa plataforma es el IONIQ 5, que verá la luz esta primavera. Es un formato SUV un pelín más grande que el Tucson actual, 100% eléctrico, con una plataforma, como digo, nueva, con una autonomía suplicada a los 500 kilómetros, con unas baterías de carga ultra rápida, que ahora mismo prácticamente no existen en el mercado, con lo cual Hyundai sigue innovando y Hyundai sigue revolucionando el mundo del vehículo eléctrico. Desde luego Hyundai es pionera en el desarrollo de vehículos de pila de combustible. Ya desde finales de los años 90 empezó a desarrollar los primeros vehículos movidos por pila de hidrógeno. Yo tuve la oportunidad de probar un Tucson ya a principios de los años 2000 en Alemania, movido con esta energía. En España tenemos el primer vehículo que se ha matriculado, que ha sido el Hyundai Nexo. Anteriormente tuvimos el iX35 de pila de combustible, que en Europa tuvo cierto éxito. Hay que tener en cuenta que la infraestructura para este tipo de vehículos, hoy por hoy, por ejemplo en España es muy pobre, en el norte de Europa empieza a crecer y empieza a desarrollarse, desde Alemania hacia los países nórdicos, pero la apuesta de Hyundai queda clara cuando para el año 2030 confiamos en tener más de 700.000 vehículos fabricados de pila de combustible de hidrógeno.